Recuerdo que uno de los primeros días, nada más llegar a Cambridge, pues tenía que reunirme con mi directora de tesis y su despacho estaba en el college de Santa María Magdalena y yo, ingenua de mí, durante mucho tiempo dio a mí ese college Magdalene College hasta que un día me di cuenta de que todo el mundo decía Maudlin pero yo decía en plan de Maudlin, ¿qué es eso? ¿qué college es ese? porque mira que son raros los ingleses para pronunciar las cosas pero es que al lado de mi facultad está otro college, también con nombre de estos raros el New Nam, que es el college de Merivir y bueno, pues así fui aprendiendo que el ham final se dice am que el meridiano de Greenwich se dice Greenwich que leéis esteres lester, bueno, una movida seguro que vosotros también habéis tenido vuestros quebraderos de cabeza con la pronunciación del inglés y os habéis preguntado infinidad de veces que por qué no será como el español que se pronuncia igual que se lee y punto pues hoy os voy a explicar por qué es así en teoría el alfabeto ideal tiene una correspondencia perfecta uno a uno entre fonemas y grafemas dicho así, a lo bruto, los fonemas son los sonidos de una lengua pues como pueden ser A, E, M, N, etc. y sus grafemas son las letras que representan estos sonidos pues la A, la E, la M, la N, etc. entonces para que haya una correspondencia perfecta cada uno de los sonidos significativos de una lengua tendría su propia letra y no compartiría esta letra con ningún otro sonido ni habría letras que representan más de un sonido por desgracia esto es imposible porque las lenguas están en constante cambio y los hablantes modifican la pronunciación de ciertas palabras y esto es inevitable, lo siento mucho solamente existe un alfabeto en todo el mundo que tiene la correspondencia perfecta os presento el alfabeto fonético internacional este es un alfabeto creado por lingüistas para representar todos los fonemas de todas las lenguas que conocemos en el mundo y así poder escribir claramente y de una forma estandarizada cómo se pronuncia algo en cualquier lengua y hoy lo vamos a ver mucho bueno, entonces para entender exactamente cómo funciona la escritura inglesa vamos a ver primero como ejemplo cuál es la situación con el español los lingüistas consideran que nuestro sistema es uno de los más cercanos a la correspondencia uno a uno pero es difícil calcular cuántos fonemas exactamente tiene el español ya que existen muchas variantes pero todas ellas tienen por lo menos 5 vocales y 18 consonantes entonces más o menos hay entre 23 y 25 fonemas según la variante y tenemos 27 letras en nuestro abecedario para representarlos no está nada mal aunque existen fonemas que se pueden escribir con dos letras a la vez por ejemplo el fonema I se puede representar con la letra I o con la Y que a su vez cubre dos fonemas distintos I y J que J además se puede escribir con Y o con Y igualmente Z se puede representar con la Z o con la C en las variantes que tienen este sonido mientras que las variantes con seseo la Z representa S como la S existen más ejemplos pero no voy a detallarlos todos y un dato curioso del español es que mantenemos una letra que no representa ningún sonido en ningún contexto que es la H que no representa ningún fonema y por tanto es siempre muda como veis el sistema no es perfecto pero no es tan complicado para leer porque con que te sepas una serie de normas puedes sacar la pronunciación de cualquier palabra sin embargo para escribir es un poco más complicado tienes que aprenderte unas cuantas normas más o es que no recuerdas la cantidad ingente de ejercicios de ortografía que hiciste en el cole vale entonces hemos dicho que según la variante del español tenemos aproximadamente entre 23 y 25 fonemas por 27 letras en inglés el alfabeto es muy similar al nuestro pues ambos provienen del alfabeto latino pero tienen 26 letras porque no tienen la letra ñ pero con estas 26 letras tienen que representar más de 40 fonemas es decir en español tenemos más letras que fonemas pero es que en inglés tiene el doble de fonemas que letras esto ya complica las cosas porque va a haber muchos ejemplos de letras que representan más de un sonido por ejemplo la I de minute no se pronuncia igual que en high o machine pero también hay casos en los que el mismo sonido se puede representar de maneras diferentes como la E en bed, en head y en many bueno y muchísimas otras cosas más os pondré enlaces en la descripción para que podáis consultar más cosas sobre las ortografías inglesa y española por lo tanto uno de los problemas que tiene en inglés es que no tiene suficientes letras para representar todos sus sonidos pero es que no se queda aquí porque es que parece de verdad que utilizará las letras sin ningún orden veamos por ejemplo el sufijo a-g-e en inglés y a-j-e en español este sufijo está presente en palabras que provienen del francés pero en inglés parece que este sufijo se pronunciara de formas diferentes como en village y en anturás me estás tomando el pelo ¿verdad? y este es así porque village se introdujo al inglés ya en la edad media y desde entonces ha pasado por muchos procesos de evolución fonética y de hecho si lo comparamos su pronunciación se parece mucho más a la palabra h en inglés sin embargo anturás se tomó prestada en la década de 1830 y por tanto todavía mantiene intacta esa pronunciación francesa esto quiere decir que la ortografía inglesa no es tanto fonética como etimológica es decir nos muestra de dónde vienen las palabras o de dónde creían los hablantes que establecieron esta ortografía que venían esas palabras por ejemplo las palabras debt y doubt son también préstamos del francés debt y tout pero su ortografía se modificó añadiendo una b totalmente innecesaria porque no se pronuncia para nada para mostrar que esas palabras originariamente vienen del latín debitum deuda y dubitare dudar bueno pero esto lo hacen porque son muy pedantes y punto o tiene alguna utilidad pues en el fondo sí que la tiene ya que su alfabeto no es muy bueno para representar los sonidos de su lengua al menos intentan a través de la ortografía que haya regularidad en los morfemas un morfema es la división más pequeña de una lengua con significado y cada palabra puede estar formada por uno o varios morfemas vamos a ver un ejemplo en español relojero se compone de reloj o sea lo que todos conocemos como un reloj el morfema er o ero añade el sentido de oficio e indica que hablamos de el que hace relojes además tenemos la o que significa género masculino y si este morfema lo cambiáramos por una a supondría un género femenino y por último hemos añadido un sufijo s que indica plural es decir más de uno como podemos ver relojero se compone de cuatro morfemas reloj er o s que van añadiendo significados hasta formar el sentido que nosotros queremos darle a la palabra es decir varios hombres que se dedican a hacer relojes bien pues lo que intenta la ortografía inglesa es que estos morfemas queden intactos para que el significado de la palabra sea fácilmente reconocible al leer sin importar lo mucho que haya cambiado su pronunciación a lo largo de la historia por eso el sufijo aje que vimos antes en village y anturash se escribe exactamente igual aunque se pronuncie distinto lo mismo pasa con la terminación ed que en inglés es la marca de pasado para los verbos regulares este ed puede pronunciarse de forma distinta dependiendo de los sonidos que lo precedan por ejemplo se puede leer como una t en hoped como una d en warned o como id en wanted a mí en el instituto me hicieron memorizarme literal grupos de verbos según como se pronunciaba este ed final en el tiempo pasado es cierto que puede llegar a ser un poco lioso en la pronunciación pero al menos cuando leemos estas formas sabemos identificar de forma instantánea que son verbos en pasado gracias a que se ha mantenido la terminación ed esto es todavía más útil cuando intentamos reconocer palabras que pertenecen a la misma familia léxica y por tanto tienen significados relacionados por ejemplo sane y sanity ambas indicando salud mental o mime y mimic el mimo y la mímica o cone y conical que significan cono y cónico respectivamente lo que ha ocurrido aquí y lo que diferencia al inglés del español es que la pronunciación de estas palabras ha ido evolucionando hasta que han empezado a diferenciarse de otras palabras de su propia familia léxica en español no ha habido tantos cambios y por eso esto no supone un problema las palabras dentro de la misma familia léxica son claramente reconocibles incluso en su pronunciación entonces el inglés lo que hace para compensar todos estos cambios fonéticos es que mantiene cómo se escribía la palabra antes de que estos cambios se produjeran así es más fácil poder identificar rápidamente otras palabras con las que están relacionadas si no se escribirían de formas totalmente diferentes y sería muy difícil establecer esta relación de esta manera aunque algunos de los sonidos de estas palabras sean diferentes según como se hayan ido formando estas palabras se intenta mantener la unidad en la escritura de los morfemas para que así sea fácil reconocer los significados al leer recordáis como ya hablamos de los diferentes sistemas de escritura y que los alfabéticos representan fonemas y que los silabarios representan sílabas y que las escrituras logográficas representan palabras bueno pues con el inglés tenemos un problema es cierto que sus letras sí que pueden relacionarse con sonidos pero como habéis visto no lo hacen de una forma muy regular además hemos visto que su ortografía no está tan interesada en representar cómo se pronuncian las palabras en la actualidad sino que muchas veces mantienen una pronunciación antigua o incluso inexistente con tal de mantener la consistencia en la representación de los morfemas por eso se ha definido en ocasiones como un sistema de representación morfofonémica en lugar de puramente alfabética y la lingüista Karol Chomsky acuñó el término ortografía léxica para definir a esta ortografía que está más interesada en la representación de la palabra que de los sonidos su marido Noam Chomsky junto con otro lingüista Maurice... bueno Noam y Maurice se aventuraron a decir que este sistema ortográfico es perfecto para la lengua inglesa ya que tienes una representación por cada palabra evitando así los homógrafos los homógrafos son palabras que se escriben igual pero tienen distinto significado y esto ocurre con cierta frecuencia en el español por ejemplo río puede ser un caudal de agua o la primera persona de presente del verbo reír lista puede referirse a una persona inteligente o a una enumeración etcétera pero al usar estas palabras en una frase normalmente el contexto te está diciendo qué sentido se está utilizando por supuesto que en inglés también hay casos de homografía a los que hay que sumarle ejemplos en los que palabras de la misma familia léxica no se pueden distinguir en la escritura ya que se han mantenido los lexemas es decir el morfema que le da el significado principal a la palabra totalmente intacto este es el caso de muchos verbos que no se diferencian en su forma escrita de sus sustantivos por ejemplo increase e increase incremento e incrementar y así muchos más en la pronunciación sí que se diferencian porque los sustantivos tienen el acento en la primera sílaba y los verbos en la última pero como la acentuación no es una característica de la escritura inglesa se escriben exactamente igual y creedme si solo está por escrito en algunos casos es muy difícil saber cuál de los dos se está utilizando así que esta ortografía no es tan perfecta y tiene un problema mayor y es que lleva muchos años dominarla tanto para los que aprendemos inglés como lengua extranjera como para los hablantes nativos y es por este y otros motivos que en diversas ocasiones se han propuesto reformas de la ortografía que como podéis ver no han tenido ningún éxito hola soy la natalia que está editando este vídeo desde otra habitación y desde el futuro aunque bueno en realidad para vosotros esto también es el pasado oh dios mío acabo de abrir una brecha espacio-tiempo bueno que venía a deciros que el vídeo al final ha acabado siendo muy largo así que lo he dividido en dos partes en este vídeo hemos visto cuáles son las razones históricas y lingüísticas por las que el inglés no se pronuncia igual que se lee y bueno esto tiene sus consecuencias hablaremos de ello en el próximo vídeo y veremos cuáles son las soluciones que se propusieron durante el siglo XX algunas son muy locas como alfabetos hiper raros para escribir el inglés de forma fonémica y bueno, bueno, bueno se viene grande, se viene grande así que nos vemos en el próximo vídeo si este os ha gustado y habéis aprendido cosas pues ya sabéis dejad vuestros comentarios dadle a me gusta suscribíos al canal y pues nos veremos en el próximo vídeo así que esto ha sido todo por hoy chao, chao 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 chao